Minuto pasada a las 18 y 10 de la tarde, se produjo un incendio sobre unas cañas cañaverales en el fondo del patio de un lote ubicado en 150 entre 5 y 6 a metros de la Plaza San Martín o Plaza do Silo de Verazategui. Según sospechan los propios vecinos, el incendio pudo haber sido intencional dado que en este predio cercano se está por hacer un edificio, se estaría por hacer un edificio. Arrancó el fuego, acá justo se ve clarito. Así que comenzó el fuego ahí en esa zona, ¿no? Sí, sí, acá en este lugar. ¿Es cierto que no es la primera vez que ocurre este tipo de cosas? No, ya pasó hace 15 días y se prendió fuego también. ¿Y más que nada no sabés a qué se debe todo esto? A la mugre, al abandono. Esto es mugre y abandono de 30 años, todo abandonado. ¿De 30 años? O sea, no sabés para qué, la intención, algo por el estilo de todo esto. Bueno, ahora están limpiando acá, ve. Mirá el cañadero que hay, esto es un peligro. ¿Teme que pueda llegar a volver a haber otro incendio así con todas esas cosas de madera y pasto? Si no sacan todo esto de acá, un cigarrillo, esto es como nasta. Esto es como nasta. En el lugar acudió una dotación de bomberos voluntarios que constató que la extensión del fuego y del humo, por lo consiguiente, era de 6 metros por 2 metros. Lo apagaron en poco tiempo. Además, los vecinos aseguraron que no es la primera vez que ocurre este tipo de incendios en este predio, dado que hace 3 semanas hubo otros. Y temen que puede llegar a ocurrir otro peor, dado que en ese lote hay pedazos de madera de gran envergadura, como así también ramas y troncos y pinos que podrían llegar a causar un incendio de grandísimas proporciones. Y vine a ver, pero no te sé decir quiénes son que dejaron todo esto. Y con respecto a todo esto acumulado de madera y ramas, ¿teme que pueda llegar a ocurrir algo similar o, mejor dicho, peor? Puede llegar a ocurrir con el calor que hay y los pinos estos que se pueden vender fácil. Y más o menos no sabría decirte quién pudo haber sido el que inició todo esto. Si hubo alguna intención alguna. Intencionalidad, no sé, no puedo hablar de intencionalidad. Yo lo que digo es que esto es una bomba de tiempo, porque dejar esto con este calor, que se puede prender fuego de cualquier cosa, no sé. ¿Cómo puede ser? Ahora, de que hubo una intencionalidad, no sé. ¿Hicieron algún reclamo en la municipalidad? No, nada, nada. Yo me enteré recién ahora. Vine a ver porque sentí el camión y sentí a las explosiones de mi casa de las cañas.